En cuanto a la prosa, el texto tendrá una extensión máxima de 4.300 caracteres, 30 versos en el caso de la poesía, y una extensión máxima de 1.000 caracteres para los micro relatos. Para ilustración y fotografía, las bases de participación indican que se podrán presentar un máximo de 10 trabajos, siendo cada una de ellas inédita y propiedad del autor. Se dará prioridad a las ilustraciones en blanco y negro y en vertical. Si el autor desea que se publique a página completa, la ilustración o fotografía deberá ser en formato vertical. Si por el contrario lleva algún tipo de texto, deberá ser en formato horizontal. En el caso de las fotografías, habrán de contar además con unas medidas mínimas de 500 píxeles en su lado más corto y máximas de 10.000 píxeles en su lado más largo, con un tamaño máximo de 10 MB en formato JPG. Por último, en cuanto al material de cómic o historieta, cada participante podrá presentar un máximo de 5 originales, siendo cada uno de ellos inédito y propiedad del autor. El tema y la técnica de los trabajos serán libres. Las obras deberán ser en blanco y negro. Las obras podrán tener entre dos y cuatro páginas. Se presentarán en formato A4 y paginados, sin enmarcar. En todos los casos, el material se enviará en un documento de Word adjunto al IMEI. En el documento se incluirán los siguientes datos. Nombre y apellidos del autor, breve reseña biográfica del autor, firma con la que aparecerá en la revista como autor de la obra, título, género y el texto a publicar. El material aportado, que deberá ser original e inédito, se podrá entregar a través de la dirección revistaelsoberao.com o bien físicamente en el domicilio calle Charco 2A, los palacios y Villafranca. Las obras deberán ir acompañadas de una breve reseña biográfica de su autor o autores. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el próximo viernes 30 de agosto de 2024.